En una entrevista reciente, muy reciente, de los últimos días, usted dijo que de alguna manera Macri se tendría que haber bajado del pedestal, haciendo alusión a cierta falta de humildad política. ¿En qué puntualmente se plasmó? Nosotros creíamos que, ni bien ganado el gobierno que llevó al presidente, a Mauricio Macri como presidente, era necesario un gran consenso entre todas las fuerzas políticas. No se pudo hacer eso y lo deseamos que se hubiera hecho a mitad de mandato cuando la ciudadanía le vuelve o nos vuelve a confiar este segundo mandato. Porque Argentina transita problemas estructurales desde décadas y lo vamos a seguir transitando si no hay un gran acuerdo político, bueno, y con la fuerza de los trabajadores y también las fuerzas empresariales. Ahora, ¿cómo cree usted...? A eso me refería en una entrevista que fue un tanto más extensa y que dijimos muchas cosas. Claro que sí, vamos a detenernos en otro de los puntos y en otras de las declaraciones. Pero en relación a esto, ¿cree usted que desde la oposición había predisposición realmente para lograr un acuerdo de esas características? En el actual gobierno hubo siempre predisposición. Bueno, el actual candidato a vicepresidente lo reclamaba. En todos los discursos que él producía, los cierres, los debates sobre la necesidad de estos acuerdos. No obstante, pudimos avanzar en temas estructurales, como fue el tema del cierre de la deuda externa, con los holdouts, el pacto fiscal y otras series de medidas que conllevan una gran discusión. Pero me parece que Argentina necesita ir un poco más allá, si no somos un país condenado a actuar sobre la coyuntura. Y de esa manera no vamos a salir de esta pobreza estructural que tenemos, de esta competencia que tenemos entre tasas de interés y dólar que paraliza la inversión, porque la verdad el sistema bancario no está al servicio de la producción. Es imposible trasladar esos costos financieros a la producción. Porque muchos de los inversores prefieren la rentabilidad tranquila que dan el sistema financiero. Y aquellos que se arriesgan lo tienen que traducir a precios. Con lo cual, estos nuevos productos salen más caros por el gran costo financiero que tenemos. Entonces tenemos un montón de temas estructurales y tenemos que resolver. Y un solo gobierno, gane quien gane, me parece que no lo va a poder resolver. Por eso se necesita gestos de humildad, porque por ahí se interpreta que tiene que ver con una debilidad del poder. Lo mismo cuando uno le hace una sugerencia y si tiene que retroceder o rebobinar, no hay que seguir avanzando adelante, manteniendo a rajatabla lo que uno dice. A veces a sabiendo, inclusive, de que va por el camino equivocado. Ahora, en contraposición, usted hablaba también de la figura de Alberto Fernández en esta entrevista, en la que, por cierto, tiene razón, hubo muchas, muchas declaraciones resonantes. Y básicamente decía, hace un raconto del recorrido político de Alberto Fernández, como alguien que siempre estuvo bajo el ala de alguien, de una gran figura política. ¿Cree usted que tiene capacidad de gestión en este contexto? Mire, yo creo que la tiene ahora, lo tendrá que demostrar. Siempre Alberto Fernández funcionó, primero cuando aparece como figura pública, como jefe de ministros, bueno, bajo el ala del presidente Néstor Kirchner. Después fue un gran operador y armador, trabajó con Urtubey, después con Sergio Massa en el Frente Renovador. Bueno, usted lo conoció, perdón, vos, Nicolás Guñasquí. La candidatura de Randazzo. Usted lo conoció... Y ahora, bueno, sale de ese rol donde él pasa a ser la primera figura. Sí, ¿qué tal? Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve en este nuevo escenario. Pero bueno, trayectoria política tiene, habrá que ver si le alcanza a la figura de presidente de la Nación. Sí. ¿Qué tal como, Nicolás Guñasquí? Usted lo conoció a Alberto antes, ¿no? Pero tuvo trato en aquella noche de la 125, ¿no? Él fue muy activo en lo que tuvo que ver con su voto. Aunque él quería que usted vote al contrario de cómo votó. Sí, Alberto Fernández fue la última persona que dialogué con él. Él me pedía que votara a favor de, bueno, de la resolución 125. Él me decía, mañana lo convocamos a la gente del campo con la presidenta, pero vota a favor. Yo le decía, demos un cuarto intermedio, que lo pida el senador Pichetto, no lo pido yo. Y ahí sí lo convocan, me parece más razonable. Bueno, pero ahí, más allá de la buena relación que tenemos, disentimos. Porque, bueno, Alberto Fernández, lo he escuchado ahora en un reportaje que le dio a Beatriz Arlo. Sí. Dice que fue una actitud irresponsable mía. Sí. Porque voté como senador y como nuevo vicepresidente. Claro. La irresponsabilidad, yo no digo en el primer, cuando aparece la resolución 125, porque, bueno, fue una decisión política. Ahora, sabiendo que era un error, mantenerla es una actitud irresponsable. Al costarle que se fuera un ministro, como fue Martín Lusto, eso, si se hubiera actuado con responsabilidad, se sacaba la resolución 125, porque dice, bueno, mire, este joven ministro fue el autor, entonces vamos a barajar y dar de nuevo. O después, cuando yo pido que venga al Congreso, que acceden a que vaya al Congreso, la posibilidad de modificarla, que era la intención en la que habíamos solicitado.